Soy fiel testigo de lo que sentimos Tu feeling es mío desde que nos vimos Si es algo que ya sabemos Entonces pa' qué esperamos Que me lo te quede en la outfit Mientras me estás modelando Me daña la mente cuando estás cerquita No duermo en la noche imaginando que eres mía Si tú me prefieres porque estás solita Y a mi cama con urgencia a ti te solicita ¿Qué iba a imaginar que serías tan especial? Tu cara, tu cuerpo y tu pelo De revista parece modelo, baby, ven te quiero ya Tiene la sonrisa, la mirada que me atrapa La cintura que me tiene bien mal Sueño todos los días que despiertas de mi cama Y vivimos un momento especial Baby, yo soy tu Walter White Tus mija, festas te llegaron y fue strike No encontraron la receta Sé que de amor estás a dieta Dame solo una noche pa' que no te comprometas Cabrón, ese outfit, tu cuerpo bien fit Ese culo lo firmo sin pedir Dime pa' qué esperamos si me muero por ti A tus gemidos quiero darle repeat Tenemos química y me seduce tu habilidad De moverlo con esa rítmica Cuando está sonando la música No seas tímida, suéltate conmigo en la intimidad Sé que esta noche sí se nota Mira que la ocasión es única, única Me daña la mente cuando estás cerquita No duermo en la noche imaginando que eres mía Si tú me prefieras, ¿por qué estás solita? Llamo en mi cama con urgencia a ti te solicita Viste que te vi haciendo la botella No había visto una mujer tan bella Ella brillante como una estrella Hoy me gasto lo que tengo en la cartera Te dejo solita Hice esta gácara bellaquita Hoy la noche pa' ir a cerquita No importa que salga mojita Mi favorita entre todas era la artista Y no quisiera que pasara el tiempo Sin poder probar esa boquita Digo que si tú me prefieras No creo que nos logremos Sé que estás a las medidas para definir Que tú seas mi modelo ¿Por qué? Tenemos química Y me seduce esta habilidad De moverlo con esa rítmica Cuando está sonando la música No seas tímida Suéltate conmigo en la intimidad Yo sé que esta noche sí se nos da Mira que la ocasión es única, única Me daña la mente cuando estás cerquita No duermo en la noche imaginando que eres mía Si tú me prefieras Porque estás solita Y a mi cama con urgencia a ti te solicita Ey Tú todo brunal El menor de los julián Dema, demasiado de flow manso Joby Music, bebé Va, ye, ho Flow tropical, mi amor Dímelo, David Bass Musical.ly Records Y me seduce tu habilidad Qued optimism Joby Music, bebé Y me seduce tu habilidad Gracias.